parece que la más joven de las kardashian vivió el día de san valentín en completa soltería chloe kardashian celebró el día de san valentín en instagram y compartió fotografías y vídeos mostrando algunos de los regalos que recibió de parte de sus familiares y amigos más cercanos como scott dice y en medio de todos sus vídeos en la historia de instagram compartió la imagen de dos corazones uno para para o de true y el otro del papá de su hija pero nunca escribió el nombre de tristan thompson lo que ha intensificado los rumores que apuntan a que la pareja se ha separado sin embargo en medio del posible caos sentimental que podría estar atravesando la joven empresaria se ha mostrado sexy en instagram y hoy se destapó el escote en dicha red social y aunque muchos de sus fanáticos están más acostumbrados a ver más de ella la verdad es que la imagen ha resultado ser coqueta y ha recibido más de 669 mil likes en menos de dos horas para el cierre de esta nota de momento chloe no ha brindado declaraciones sobre su vida amorosa y nadie sabe a ciencia cierta qué tan real pueda ser su relación con tristan quien horas antes de que la hermana de kim kardashian diera a luz quedó en evidencia a nivel internacional por haberle sido infiel con al menos tres mujeres francisca la chapelle encontré el amor josé lincano y alexa de llanos arden en instagram con el éxito de sus tanguitas blancas anastasia y avitko la kim kardashian rusa con la retaguardia más bonita del mundo chau chau